El hombre se llamaba, no sé, nunca lo ocupe, nunca lo crece Su pez, tu pez, tu pez, tu pez, tu pie, era un pocoso, y tan solo le diré Y a todos los pocos ponieron pancarinos, de bancas a jajas, de balcón en balcón En plaza, en plaza, vendedora de amor, ofrecedora al mejor pocos En plaza, en plaza, vendedora de amor, ofrecedora al mejor pocos La lucha espina era con su piel, y aún reina la rosa de su piel Y la sangre de la espina sobre ella al pasar, de los colores, de los colores, de los colores No sé mucho que vender, irte a estela, llevar a un precio, y cantó a su canción Tiene una rena, tierra a un pajarillo, de las casolas, de balcón en balcón de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su donar.